Gamers, hoy es un video triste porque hoy, 12 de noviembre, se nos fue nuestro gran abuelito, así yo le decía a mis hermanos que era como el abuelito de todos los fans de Marvel y pues, hoy se nos fue el gran Stanley, justo en la mañana, de lo que reportaron las noticias que ayer domingo lo internaron en la noche y pues, ya está grande el señor, murió a los 95 años y pues se nos fue, fue una increíble persona hizo los cómics que más amamos, Spiderman, los X-Men, los Cuatro Fantásticos, los Vengadores, él nos dio de los mejores cómics y gracias a él podemos también tener unas películas increíbles de los superhéroes que más amamos hoy es una gran pérdida porque pues, aunque no lo hayas conocido, por lo menos que hayas ido al cine y hayas visto que de repente sale, hay un viejillo que está haciendo un chiste o es como de, tengo una amiga que no lo conoce pero pues se enteró de la noticia y me dijo, pues no lo conocía pero pues era como, esa persona salía en todas las películas de superhéroes y hacía, este, un cameo y no sé, era divertido verlo en todas las películas, ha salido en todos los cameos que podemos imaginar desde X-Men, desde las primeras de Spiderman, hasta las últimas que hemos tenido que es Avengers Infinity War y pues, esta gran persona nos dio mucha felicidad, nos dio muchas grandes historias para leer y sin él no pudiéramos haber tenido unas películas increíbles o unas historias increíbles de otros dibujantes y pues, lo vamos a extrañar porque pues, es una persona que se quedó marcada en nuestra vida y va a estar marcada para siempre pues, lo último que me queda que decir, recopilé como, unas escenas épicas de sus cameos y pues, ahora está con su esposa que falleció, no sé si hace un año y pues, ahora está con su esposa y pueden disfrutar de su universo juntos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!